Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. De nuevo estamos juntos y qué bueno que así sea. Esto es Dígame Usted, justo aquí en el canal de los campeones, el canal de las águilas sibaeñas, Luna TV, canal 53. Desde la ciudad de corazón, Santiago de los Caballeros, televisión hecha para República Dominicana. Para todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, recibiendo nuestra señal en HD por medio de su prestadora local de telecable. Bienvenidos como de costumbre a nuestro programa, el programa que a esta hora une a República Dominicana. De lunes a viernes a las 12 y 5 de la tarde, tan pronto culmina la lotería la primera. Y por supuesto la retransmisión en diferido pregrabado a las 6.30 de la tarde. De modo que les estoy llevando el cordialísimo saludo con mucho respeto. Y como de costumbre, bueno, pues emprendemos nuestro compromiso de informar a toda República Dominicana sobre los más recientes acontecimientos acaecidos, tanto dentro de la geografía nacional aquí, dentro de la República Dominicana o cualquier parte del resto del mundo, que incidan, interesen o afecten, sea positiva o negativamente a los dominicanos. Eso es noticia aquí en Dígame Usted con este humilde servidor de ustedes. Aparte del saludo que, como de costumbre, llevo muy cordial y sinceramente a todos ustedes, agradeciendo que siempre a esta hora, bueno, pues esté en frente a sus televisores, a sus ordenadores, a sus celulares, a sus tabletas, cualquiera que sea la vía a través de la cual usted nos sintonice y por medio de la cual, en cierto modo, nos acompañe. Bueno, pues nosotros realmente nos sentimos orgullosos de que ustedes, nuestros amables televidentes, realmente nos hayan convertido en el único canal verdaderamente independiente en lo que tiene que ver con la opinión aquí en República Dominicana. El canal que no tiene precio porque este canal es de ustedes. Usted dirá, eso es del dueño. El dueño del canal, nosotros los productores asociados, los miembros del consejo de dirección, solamente tenemos equipos de transmisión. Equipos de transmisión, el canal son ustedes. ¿Qué hace un canal de televisión? ¿Qué hace un medio de comunicación sin sus televidentes o sus oyentes? Ustedes son Luna TV, Canal 53, y eso a nosotros nos llena de alegría y nos llena de orgullo. También estoy recordando a todos aquellos que, dentro de República Dominicana o cualquier parte del resto del mundo, nos sintonizan por medio de la red global del Internet, gracias al concepto globalizado de emisión por la red, a través de nuestra página web, que pueden encontrar en la dirección www.lunatv.do. Así llegamos hasta todos los dominicanos, sin importar dónde se encuentren. Les recuerdo, como de costumbre, que tenemos dos líneas telefónicas disponibles para que ustedes puedan entrar en contacto directo con nosotros y expresarse con libertad, tal como ha sido históricamente nuestra costumbre, nuestra tradición, desde que arrancó este programa hace años. Una serie de situaciones que nosotros consideramos, El señor presidente Don Luis Abinader debe atender en lo inmediato. Sabemos que un presidente no puede estar en todas, pero ante tantas decepciones, ante tantos funcionarios ineptos, ante tantos funcionarios que responden a intereses aparentemente contrarios a la nación dominicana, contrarios al propio presidente Abinader, lamentablemente a nuestro mandatario, parece que tiene que estar en todas para que no lo muden de la presidencia. Una realidad, día tras día, hasta la misma oposición ha tenido, en cierto modo, en algunas declaraciones, que admitir que el presidente parece que va trabajando solo, parece que va trabajando, o no será que tienen demasiados peledeístas, demasiados opositores, aún todavía haciendo daño desde dentro del gobierno, y el propio presidente, la propia presidencia de la república, bueno, pues, protegiéndolos, como hay muchísimos. Ayer, creo que fue antes de ayer, estuve comentando. Señores, no es tan difícil saber quién es quién. Nosotros tenemos décadas en el ejercicio del periodismo, de la comunicación, de la investigación. La propia página, o las propias páginas de transparencia, de información gubernamental, nos hacen saber quiénes están nombrados. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIREX, que dirige el profusionista canciller que tiene el señor presidente Luis Abinader, enquistado en el gobierno, Roberto Álvarez. Se publican las nóminas, se publica quién es quién, dónde está nombrado. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la imagen del gobierno de la República Dominicana, nuestra imagen como país, como nación en el extranjero, está llena de opositores, de enemigos del gobierno, de personas que conspiraron en contra de Luis Abinader durante la campaña, y todavía nosotros no logramos explicarnos cómo es posible que permanezca tan elevado porcentaje de enemigos del gobierno, supuestamente representando al gobierno del presidente Abinader, supuestamente representando a la República Dominicana, cobrando sin trabajar o cobrando para conspirar. Ahora, ¿me lo estoy inventando? No, yo no me lo estoy inventando, eso lo publica el propio gobierno. El propio gobierno es que publica quienes son sus empleados, sus funcionarios públicos. Nosotros sabemos, conocemos, y cuando no conocemos, investigamos quién es quién, y se nos dice precisamente, ah, sí, esa es hija de fulano, la otra hija de mengano, el hijo de Perencejo. Pero, compromisos, no sabemos de qué tipo, que aparentemente tenía, si no directamente al presidente Luis Abinader, algunas de las personas que financiaron su campaña, y que lamentablemente han hecho del gobierno del señor presidente Abinader, un gobierno con tantos problemas, que, repito, el propio, el mismo concepto que enárbolé al iniciar este comentario, que el presidente tiene que estar en todas para que no lo muden del gobierno, y eso no puede seguir así, señor presidente. Por ejemplo, ¿quién es el representante máximo del poder ejecutivo? Recuerden que nuestro estado, nosotros como nación, como país, estamos compuestos por tres poderes. Poder legislativo, el cual está compuesto por el Congreso Nacional, que a su vez se compone del Senado de la República, los senadores de cada provincia, y la Cámara de Diputados, con los diputados de cada circunscripción de todos los puntos geográficos del país. Ese es el poder legislativo, cuya función establecida por nuestra Constitución es fabricar, redactar, estudiar, y finalmente aprobar o desaprobar las leyes. El poder ejecutivo, que es la presidencia de la República como tal, el conjunto del presidente, vicepresidente, ministros, directores, administradores, los funcionarios que se encargan de la administración pública, la cual se basa en las leyes que el poder legislativo se encarga de hacer, redactar, estudiar, en fin, de poner en las manos del poder ejecutivo las leyes, por medio de las cuales, entonces, el gobierno de turno administra nuestra nación. El tercer poder, que es el poder judicial, es la justicia que se encarga de todo aquello que tenga que ver, precisamente, con todos los casos judiciales del país. Entonces, ¿cuál es el representante máximo del poder ejecutivo? Cuando se habla del representante máximo en una provincia del poder ejecutivo, se habla del representante máximo del presidente, que es el jefe del poder ejecutivo como presidente de la República. es el gobernador, que aquí, por un asunto de política, de manipulación política, de poder político, para decidir por el dedo quién conviene o a quién quieren premiar en cada provincia, por compromisos políticos, para que haga un trabajo no para la nación, sino para el presidente de turno, un trabajo más político que administrativo, entonces, el gobernador o la gobernadora provincial lo nombra el presidente por decreto, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales. Los países avanzados eligen a su gobernador por medio del voto y tienen que salir a buscar voto por voto a hacer campaña y hasta que en República Dominicana no elijamos a nuestros gobernadores, a nuestros fiscales, a nuestros jueces por voto, entonces, nosotros seguiremos viendo cómo todo este acontecer, todo este discurrir de administración pública, estará siempre permeado por los deseos políticos del mandatario o quienes le rodeen en cada turno de cuatro años en la presidencia. Recordamos el caso este de la ex gobernadora de Samaná, la ex gobernadora de Samaná, recientemente, hace apenas algunas semanas, destituidas porque publicó de manera indecente, de manera arrogante, pero sobre todo malvada, unas declaraciones, en cierto modo, hasta satánicas decir que por cada muerto por COVID ella iba a montar una fiesta. Duró 24 horas en el cargo. La de Montecristi, hija, hermana de un pelotero, de un beisbolista de grandes ligas, más indecente no puede ser. Una persona que día tras día embarra la imagen del gobierno del señor presidente Luis Aminader, que cada día es más limpia, contrario a lo que muchos perciban, por tanta corrupción que todavía permanece impune y que nosotros estamos verdaderamente claros, convencidos, de que se está trabajando poco a poco para no festinar, como hizo Jean Alain Rodríguez, festinar el caso Odebrecht para que finalmente pasara lo que pasó, que prácticamente todos quedaron libres y los dos condenados muy pronto van a estar en las calles y se van a acordar de mí. Entonces, ¿cómo es posible, señor presidente Luis Aminader, cómo es posible, doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental del Poder Ejecutivo, que a estas alturas del juego, ya tiene como tres o cuatro días rodando en las redes, un audio, un sonido, una nota de voz que atribuyen, oígalo bien, yo no estaba ahí, yo no conozco a la gobernadora de la provincia Valverde, que es Daisy Aquino, pero atribuyen a ella y ella no lo ha desmentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que procede desde nuestro humilde punto de vista? Una verdadera investigación que doña Milagros Ortiz Bosch la cite, le pregunte, dígame si fue usted, si fue un pique en una crisis de celos, y si se establece que no es ella, que se establezcan las responsabilidades de quien atribuye primariamente dicho audio a la gobernadora de la provincia Valverde. Mire, buena moza ella, por cierto, así que no me explico que buscaba su esposo por otro lado. Pero el asunto es que no es tan simple como decir lo que se le atribuye. Yo no voy a colocar ese audio a través de nuestro programa porque lo considero de muy mal gusto y lo considero innecesario. El asunto es que parece que hay, de acuerdo a lo publicado, de lo cual no tenemos prueba, pero tampoco ella lo ha desmentido, aparentemente hay un caso de celos por parte de ella, aparentemente, de acuerdo a lo establecido, hay un caso de infidelidad que su esposo habría cometido con otra mujer, la cual habría quedado embarazada. El asunto, vamos a ver de nuevo la imagen de esta chica. Ella es la representante del presidente Luis Abinader en la provincia Valverde. Dicen Mao, no, Mao es la ciudad, la común cabecera. Valverde es el nombre de la provincia de la línea noroeste en el Cibao Nordeste. Se ha filtrado un audio que atribuyen a ella, donde ella amenaza con raptar un bebé por nacer. ¿Qué quiere decir esto? Pasamos aquí a piso. Supuestamente, su esposo habría amenazado a otra mujer. En una crisis, en un arranque de ira, de celos, supuestamente ella estaría amenazando por medio de una nota de voz que si se comprueba, que si puede comprobarse que el bebé cuando nazca, que aparentemente no ha nacido, es procreado por su esposo, que ella se lo va a quitar y que aquí saben cómo se mueve todo. Dicho de otro modo, que el poder es el poder. Eso no es tan simple. Atención, fiscalía de Mao. Por cierto, que hay un fiscal, un procurador interino, ya que el fiscal de Mao también está en investigación por casos graves de corrupción de los cuales está acusado. Atención, fiscalía de Mao. Atención, ministerio público. Atención, doña Miriam Germán Brito, procuradora general de la República. Atención, señor director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten. Yo lo escuché. Eso anda por todos lados. Hay que investigar si realmente este audio pertenece, tal y como se ha dicho, a la gobernadora de la provincia de Valverde, Daisy Aquino. ¿Cómo es posible que un ciudadano, sin importar que sea gobernador o sin importar que sea una persona que, un limonero de las calles, amenazar con un rapto, oígalo bien, amenazar con secuestrar un bebé por nacer es amenazar de la comisión de un delito mayor? Oígalo bien. El secuestro es un delito mayor. Si es cierto que esta señora, Daisy Aquino, gobernadora de la provincia de Valverde, fue quien publicó, envió ese audio en esa nota de voz, entiendo que debe estar muy pronto sentada en el banquillo de los acusados, pero sobre todo, que si el señor presidente realmente quiere que República Dominicana crea que su intención es llevar un gobierno basado en las buenas costumbres, en la ética y en la legalidad, Daisy Aquino no puede ser gobernadora de Mao y no puede ser funcionaria de un gobierno pulcro, de un gobierno limpio y transparente, pero sobre todo de un gobierno ético. Que un funcionario o una funcionaria utilice su poder como representante del presidente para amenazar con secuestrar un bebé es algo que debe ser utilizado para sentar un histórico precedente en la República Dominicana para que vayan aprendiendo que en el gobierno del presidente Abinader no hay forma de que realmente una persona pueda amenazar de un delito de este tipo ni de ningún tipo y que quede impune. Si no es ella, entonces ella misma debe buscar las mismas autoridades para que comprueben quién fue y quién se lo atribuye a ella porque siempre se presume de su posible, bueno pues, inocencia. Pero parece que todo el mundo ha dicho por allá que sí que le reconocen la voz. Ojalá que el presidente pueda atender eso porque eso es absolutamente, eso es absolutamente inaceptable en la República Dominicana. Nosotros seguimos adelante aquí desde Luna TV Canal 53. Queremos sus opiniones, que ustedes opinen porque no tengo la razón, yo solamente emito las informaciones y quiero que sean ustedes los protagonistas siempre. señores, hay otras situaciones que quiero tratar con ustedes. Nosotros realmente día tras día estamos viendo ciertos cambios, pero vemos como muchos funcionarios del sector educación, del sector salud, siguen embarrando al presidente Abinadero. Declaraciones por un lado, declaraciones por otras, unas que no coinciden. La República Dominicana no está en un momento histórico, estamos no en ninguna época pospandemia como se nos quiere vender, estamos dentro de la pandemia que afecta a la salud, afecta a la economía, afecta prácticamente todos los renglones de la vida, del desenvolvimiento de los humanos, de nosotros los ciudadanos. De acuerdo a las cifras que de manera oficial publica el Ministerio de Salud, la cifra de contagiados en los recientes 22 días de contagiados con COVID-19 en República Dominicana llega a 30.000. Tengo la garganta reseca, no tengo COVID. Vamos a ver la imagen. 30.000 casos en solo 22 días. Los fallecidos llegan a 51. En 22 días, o sea, estamos hoy a 24, son las cifras de este mes de noviembre. 30.000, usted dirá que no es una cifra muy grande. Esos son los diagnosticados y las posibles decenas de miles que por no poder pagar la prueba de detección de coronavirus de COVID-19 no han ido a hacerse la prueba de laboratorio. Sabemos que el Ministerio de Salud ha autorizado, el gobierno central, como le toca, no es directamente una atribución del Ministerio de Salud, a las administradoras de riesgos de salud, a ARS, a que no cubran el costo de la prueba o de las pruebas de coronavirus. Oiganlo bien, en medio de la pandemia, que no se cubran los seguros médicos privados, que no cubran las pruebas. En medio de la pandemia, oigan que el gobierno desde el punto de vista de salud, lo cual, tarde o temprano, tendrá que tener sus consecuencias con estas sinvergüenzadas que el sector salud está practicando en República Dominicana. 30.000 contagiados en lo que va de noviembre. Reitero, pregunto, nunca se va a saber cuántos más hay que no han podido hacerse la prueba y que han pasado el COVID-19 en su casa como una gripe más. 51 fallecidos. Y todavía no se pretende que República Dominicana vea de nuevo medidas de distanciamiento que cada vez están más liberadas. Estamos viendo cómo la gente, la mascarilla es como si no existiera. Los centros de diversión llenos, los restaurantes supuestamente eran un 80, 85% de carga llenos hasta buscando sillas adicionales para poner a las mesas pero los inspectores de salud pública si es que existen para allá no ven. Los estadios de béisbol, las fiestas, las actividades políticas, 30.000, 30.000 en 22 días infectados pero no, chilling, el gobierno lo está tomando chilling como dice la muchachada en la calle. Señor presidente, así no se gobierna el país en lo que tiene que ver con los aspectos de la salud. Esto hay que atenderlo y hay que tomar medidas y aparentemente para el gobierno lo único que existe contra el COVID-19, contra coronavirus es la vacuna. La vacuna que ha funcionado a mí, yo no sé a otros, es el distanciamiento, mantener siempre la higiene de las manos y todo y sobre todo el uso de la mascarilla. Aquel que considere que debe vacunarse pues amén, pero la vacuna tardó meses y se contuvo aquellos que realmente respetaron y respetamos el distanciamiento, el cuidado, la higiene y sobre todo el uso de la mascarilla. Pero la cifra es muy preocupante y sobre todo que es una cifra pírrica si comparamos con la cantidad que realmente se haya infectado y que no ha podido bueno pues hacerse la prueba por el asunto de los costos y la irresponsabilidad de que las ARS no la están cubriendo. Hay que atender eso señor presidente. Como hay que atender el estómago. Fausto Picaderas está en Santiago en Gurabo ofreciendo delicias para toda ocasión. Delicias para toda ocasión en Fausto Picaderas. Ay que bonito. Ay mírenlo ahí. Como dice Crispy delicias para toda ocasión Fausto Picaderas con servicio a domicilio pueden llamar al 809-671-1634 para que puedan disfrutar probar estas delicias que Fausto Picaderas prepara a maravillosos precios con altísima calidad en Santiago. Hoy es el miércoles a mí hasta me saludaron de besito aquí a quienes me saludan me saludan de lejos el resto de la semana porque Fausto Picaderas nos envía esta cortesía cada semana. 809-671-1634 delicias para toda ocasión en Santiago desde Gurabo Fausto Picaderas. Y atención maestros de la construcción ingenieros contratistas atención instaladores de Chic Rock de plafones materiales aligerados para la construcción en Santiago con servicio instalación y transporte para todo el país Chic Rock del Cibao Chic Rock del Cibao con el novedoso sistema de que solamente factura material instalado y Chic Rock del Cibao entonces asume los desperdicios no lo olvide materiales aligerados para la construcción Chic Rock del Cibao para toda República Dominicana en el teléfono 809-582-8100 ahí en pantalla 809-582-8100 Chic Rock del Cibao les invito a permanecer en sintonía con nosotros estamos de regreso en breve y como de costumbre aquí siempre hay mucho más Dígame, dígame, dígame usted Estoy en línea contigo Opine, dígame usted Dígame usted Dígame, dígame, dígame usted Jócalos de noa que te pone el aire en Luna TV Dígame usted